Hola amigos, ¿cómo están? Les hablo aquí Víctor Caraveo, bienvenidos de nuevo a otro nuevo video. Bueno, muchos de ustedes me han dicho que sí, ¿por qué no hago videos sobre cómo iniciarse en YouTube? Ya que este año se está terminando y uno quiere empezar para así estar preparado y empezar para el 2020. Bueno, te voy a dar algunos tips para que tú empieces a hacerlo y también ten en cuenta muchísima información que hay para cómo iniciarse en YouTube, cómo abrir un canal y cómo ser un YouTuber. Bueno, cómo crear contenido aquí en esta plataforma. Así que empezamos. Bueno, ¿cómo empezar en YouTube este 2020? Los primeros pasos. Lo primero que tienes que ver y tienes que analizar es siempre leer lo que es lo contenido de copyright porque nosotros no podemos también poner videos de otras personas, sino tienes que informarte bien para el momento que tú vayas a poner video, sepas qué es lo que estás poniendo. Siempre tenemos que poner contenido de nosotros. También hay contenido allá que uno puede utilizarse aquí en YouTube, pero tiene también que dar el permiso la otra persona expreso para que uno pueda utilizar el material. Esa es la primera importancia que uno debe de saber sobre el copyright, cuáles son las reglas, qué es lo que uno tiene que subir y qué es lo que no debemos de subir. Elegir tu nombre. Primero tienes que analizar qué nombre tú le vas a dar a tu canal, ya que muchas personas realmente le ponen el nombre de la persona que está ahí para hacer un brand, para que puedas conocerte mejor. Pero hay muchas personas que empiezan a hacer o le ponen nombre como haciendo cosas, o si estás haciendo vlogs, o si vas a hacer contenido de tecnología. O sea, siempre, siempre tienes que analizar qué nombre le vas a poner a tu canal, porque con ese nombre es donde vas a resaltar un poquito más y también las personas te van a estar conociendo más por ese nombre. Por eso el nombre es bien importante para que tú se lo pongas a tu canal. Define tu marca, tu objetivo y el contenido. Bueno, sí hay muchísimas cosas que uno tiene que definir aquí en esta vez. Estaba yo leyendo también unas cosas que están ahí en las redes sociales, cómo también te explica cómo uno puede ser youtuber. Bueno, puedes definir tu marca. Tu marca es quién eres, qué es lo que vas a hacer, a qué te dedicas. ¿Eres esta persona o eres la otra persona? ¿Cómo puedes adaptar también tu imagen y los valores para las personas que van a estar viéndote? O sea, tienes que elegir de qué manera tú vas a definir tu marca. O sea, cómo te vas a representar tú mismo. Define el objetivo. Sí, amigos, tienes que definir un objetivo, porque si quieres vender o quieres relacionarte con otras imágenes o quieres también hacer un hábito para que así ayudes al consumidor, o sea, tienes que definir realmente qué es lo que vas a hacer en tu canal. Si vas a estar vendiendo, si vas a estar informando, o si quieres también enseñando a otras personas, tienes que hacer eso bien definitivo. Tienes que darte y definir tus objetivos. Ya que tienes eso, entonces tienes que definir qué tipo de contenido tú vas a subir. Si vas a subir contenido de blogs, si vas a subir contenido de documentales, o van a ser de filmaciones, o fotografía, tecnología. Tienes que definir realmente qué tipo de contenido van a hacer. No lo hagan así como nosotros, porque yo empecé aquí en este canal con una cosa. Luego me pasé otras cosas, entonces me puse muchísimo contenido en este canal. Es por eso que tengo varios canales ya dedicados a eso. Si ustedes no lo han visto, tengo Farándula, tengo también mi canal de vlogs, tengo este que realmente ya lo voy a dedicar a dar tutoriales y también enseñarles a ustedes para darle también mi experiencia sobre YouTube. y también darle un poco de tips sobre fotografía, video, cómo filmar mejores videos con tu smartphone o con cualquier cámara que tú tengas. Por eso ya me decidí a definir, mejor dicho, mi contenido aquí en este canal. Es bien importante que uno defina el contenido que tú vayas a poner en este canal. Más para este año 2020. Bueno, ya que tienes todo eso, crea tu canal. Sabes que hay muchos tutoriales ahorita que si no sabes cómo crear un canal aquí en YouTube, es bien importante que sepas solamente cómo abrirte un email, un email de Google. Si tú tienes un email ya en Google, tú puedes también crear un canal con ese email que tú tengas. Ya si tú quieres que sea el canal diferente o tu email diferente, crea otro email definitivo que va a ser para tu canal. Si no lo has visto todavía, checa, checa aquí en YouTube que hay muchísimos tutoriales de cómo abrir un canal aquí en YouTube, en Google. Te dan los pasos uno por uno porque no hay que entrar en esos detalles porque es bien, bien grande, pero es bien fácil. Pero si ustedes lo quieren, podemos también hacer un tutorial de cómo abrir una cuenta en Google y cómo también crear un canal en YouTube. Déjenme saber en el comentario de aquí abajo. Bueno, ya que tienen todos esos pasos para poder iniciarse aquí en YouTube, para poder hacer las cosas bien empezando este 2020. Todavía tienes tiempo de analizar todo eso, pero si ya lo estás haciendo ahorita, hazlo ahora porque es bien importante que empieces a hacerlo. No lo dejes para mañana porque algunas de las personas dicen de que no tengo cámara, no tengo sonido, no tengo micrófonos. No, que eso no te detenga nada de eso. Todo eso viene poco a poquito. Tú puedes empezar a crear contenido con lo que tú tengas en la mano. Puede ser un smartphone. Yo ahorita estoy grabando con mi celular que es LG V40, que es lo que estoy grabando ahorita porque estoy tratando también de hacer varios ejemplos para también así dar mi objetivo y también dar un review de la cámara porque realmente la cámara y lo que tienen este celular es bien impresionante. Lo que ustedes están viendo aquí es grabado con el celular. Tengo también otro tipo de cámara, pero de todos modos quiero hacer contenido para que vean ustedes que sí se puede hacer videos con tu smartphone. Bueno, como ustedes pueden ver ahorita, tengo aquí el background azul. Tengo como, estoy diseñando este espacio que tengo ahorita ya que ocupé aquí mismo para poder hacer más videos, más contenido. Pero es bien importante también que vamos a estar hablando sobre luces, sobre los backgrounds, sobre las iluminaciones, las luces naturales de la ventana, del sol, etc. Todo eso vamos a estar hablando aquí en el canal, amigos. Así que si estás interesado en aprender y estar fuerte o empezar para este 2020, puedes empezar desde ahora y estar listo para el 2020 para así empezar a crecer poco a poquito. Bueno, mi nombre es Víctor Carabeo. Si te gustó este video, vengo con más contenidos parecido a esto para que ustedes vean y también sigan. Y también chequen mis otros canales, síganme en las redes sociales porque ahí estamos siempre activos casi todos los días. De todos modos, nos vemos pronto. Hasta el próximo video. See you soon, guys. ¡Uh!